¿Qué es el juego de la fuerza aérea británica? Solitario, pero tiene unas reglas también para poderlo jugar en modo cooperativo o competitivo, en cierto modo, pero la baza principal del juego es que está pensado para solitario. Vamos a ver qué nos trae, que nos trae un vistazo rápido a la caja y luego ya entraremos en más detalle en los componentes. La típica tarjeta de revisión, una pequeña hojita donde nos informa de una pequeña rata en las páginas del manual. Y aquí tenemos, igual, bastante denso, de 45 páginas a todo color. Tablas de ayuda, muchas tablas de ayuda, y esto lo veremos después con más detalle. Es una de las bazas principales del juego. Otra más, dos, tres y cuatro tablas de ayuda. Insiste, ahora veremos después con más detalle. Aquí tenemos dos hojas de ayuda también, que nos servirán para colocar los aviones, todos los Lancaster, en las diversas oleadas durante nuestros ataques. Es una hoja de apoyo para no tener el mapa cargado de fichas, que como veremos las fichas de los Lancaster son bastante grandes. Aquí tenemos tres planchas de fichas, una media plancha con fichas de una pulgada, que incluyen los Lancaster, las fichas para marcar las oleadas y las tripulaciones, más que las tripulaciones y el personal de tierra. Una plancha completa con marcadores de todo tipo, administrativos para gestionar el control del juego. Otra media plancha, otra media plancha de fichas, que también nos servirán para las diferentes vicisitudes durante nuestra partida. El mapa, el mapa estándar de tamaño 22x34, que luego lo veremos desplegado. Tallado de tablas, de casillas, ya se ve, ya lo veréis. El manual de juego de los escenarios. Y aquí tenemos los 10 escenarios, que incluye el juego, también a todo color y lleno de ilustraciones y de textos. Muy completo. Detrás tenemos trae unas, por si queremos fotocopiar, unos logs para seguir la situación de los aviones y los pilotos. Y por último, paquetito de rigor de bolsas al autocierre. Y cuatro dados. Cuatro dados, esta vez son rojos con los puntos negros, que en mi opinión personal, casan con la ambientación del juego. No son los típicos verdes con el puntito blanco que suelen enviar a veces. Esto es el, bueno, aquí vemos la parte posterior de la caja, con una imagen del mapa, fichas típicas. Instrucciones o, más que instrucciones, indicaciones habituales en GMT. Complejidad, media, media ya rozando alta. Y lógicamente está hecho para jugar en solitario. Ahora entraremos con más detalle en los componentes propiamente dichos. Vamos a ver ahora con más detalle los manuales y las tablas de ayuda. Primero tenemos aquí el libro de reglas del juego. En la primera página podemos ver cómo nos marca las páginas de las diferentes secciones. Es un manual, no es el típico manual escrito a columnas, en los que estamos acostumbrados habitualmente, sino que está escrito en modo libro, por decirlo de alguna manera. En dos tercios de la página están las reglas y en las columnas interiores, en este tercio interior, está lleno de ejemplos, notas históricas, notas de diseño, explicaciones del porqué, del porqué de las reglas. Como podemos ver, es un manual a todo color, que nos explicará de forma muy detallada todas las fases del juego. Que en principio tendría tres fases diferenciadas. Que las podemos jugar por separado, cada una de ellas, o como campaña. De hecho, planeando desde un inicio, el RAID, desde la completa gestión del Escuadrón 617, desde reclutar tripulaciones, traer material, aviones, las bombas, entrenamiento de tripulaciones, gestión de seguridad de la base, todo ello para pasar, en un momento dado, a la segunda fase, que es el lanzamiento de la misión. Donde todos los aviones que tengamos irán en diferentes oleadas, atacar un número concreto de presas, unos objetivos para cada oleada. Aquí podemos ver en todas las páginas, todas las reglas, las ayudas, los ejemplos. Es muy completo, muy completo y bien escrito. Y la fase final, la segunda parte, sería la fase de vuelo, hacia los objetivos, la tercera fase sería la fase de ataque. Aquí vemos todas las páginas del manual, que en sus últimas dos páginas, en la última página de la contraportada nos incluye la lista de los aviadores y sus condecoraciones antes de realizar esta misión y después de realizar esta misión. Al libro de reglas le seguiría el libro de escenarios, que como comentaba antes, tiene diez escenarios, que son los que se compone el juego. Y en este caso irían desde misiones individuales, de ataques sobre las presas, que serían los cinco primeros. Entre el sexto y el noveno serían las fases de vuelo, incluiría las fases de vuelo, y el décimo sería el escenario de campaña, que incluye desde la preparación del escuadrón hasta las misiones de ataque. Como podemos ver, cada escenario está profusamente ilustrado. En la primera parte tienen introducción histórica, de que lo sucedió realmente en esta parte de la misión. Nos indica los componentes, algunas notas a tener en cuenta, condiciones o algunas reglas especiales que pueda tener el escenario. Y después tenemos unas, completamente ilustrado, con qué fichas y en qué posiciones contaremos con esas fichas en el inicio del escenario. Y esta parte sería la finalización. En función de las condiciones que se vayan cumpliendo, cuántas presas hemos conseguido destruir, cuántos aviones han vuelto seros y salvos, cuánta munición o cuántas bombas hemos lanzado, todo esto tendrá una conclusión, que puede ir de muy bien a muy mal. Y esto para cada escenario, como podemos ver aquí, los tres, estos serían los tres, este puede ser de una misión desde un solo bombardero o hasta parte del escuadrón. Como aquí vamos viendo, sería el quinto escenario. Y aquí empezaríamos ya con los escenarios de vuelo. El siete serían los escenarios más históricos hasta aquí. De hecho serían los escenarios históricos. En el noveno es el write completo histórico. Aquí vemos todas las posibles combinaciones de finalización de la misión. Y este sería el décimo escenario de campaña. Aquí nos indica cómo iniciamos las posiciones de las fichas. Y aquí tendríamos la finalización, que tendría varias partes. Primera, qué efectos tiene el quinto grupo de bombarderos, en el mando de bombarderos también, en función de la resolución anterior. Qué opinaría el mando de bombarderos de la misión, el ministerio de producción aérea. Y al final, las conclusiones políticas. En función de los resultados de una, nos irá dando resultados de otra. Y aquí al final, pues tenemos las reglas para varios jugadores. Es la posibilidad de jugar de forma cooperativa, competitiva. Pero realmente tampoco se puede intentar, pero tampoco dice el diseñador, que no tiene demasiado interés. Vamos ahora con las tablas de ayuda. En esta primera, podemos ver la descripción de todos los tipos de fichas que aparecerán en el juego. Todo de cada uno de ellos. Y la lástima es que ha habido alguna transferencia de color entre tablas y ha quedado un poquito manchada alguna de ellas. Pero bueno, tampoco pasa nada. Como decía, vemos la descripción de todas las fichas. Y en esta última tabla vemos un diagrama de flujo completo de la secuencia de juego. Aquí a la derecha sería la fase de ataque a la presa con su secuencia. Podemos jugarla individualmente combinada con la secuencia de vuelo. También con su secuencia de juego. Y en el escenario de campaña lo combinamos con la fase de planificación y entrenamiento para jugar toda toda la secuencia de juego de juego completa. Para cada una de las partes del juego tenemos una tabla individual que nos indicará paso por paso qué debemos hacer para poder jugar. Prácticamente con estas tablas se puede aprender a jugar sin tocar el manual. Siempre hay algunos detalles pero si no queremos podemos entrar coger directamente estas tablas y empezar ya que nos indican en qué puntos del manual está cada fase y estos cuadritos con estas denominaciones nos mandan a la tabla concreta. En este caso sería la tabla la fase de ataque sería A. Tenemos las tablas a 1, a 2, a 3 4, 5, 6 7, 8 esta es la secuencia de lanzamiento aquí lo tenemos todo aquí lo tenemos y aquí nos irá guiando dependiendo de los pasos por los que realicemos nos mandará a la tabla correspondiente para poder actuar. Igual que en la fase de ataque tenemos otra tabla completa para la fase de vuelo empezando desde el Flight Flight Torns desde el F1 F2 F3 4, 5, 6 todos los marcadores que nos podríamos encontrar de Hazards de peligros y toda la secuencia toda la secuencia completa si jugáramos la fase de vuelo y la de ataque sería esta primero y la de ataque posteriormente desde aquí saltaríamos a la fase de ataque y si jugamos la campaña completa tenemos la fase de planificación que también tiene su tabla de ayuda con sus pasos por orden también aquí sus resultados sus tablas sus tiradas sus modificadores todo lo necesario para ejecutar esta secuencia y la finalización del juego cuando los aviones pasan a la casilla de retorno a la base que les puede pasar por el camino pueden volver se pueden perder y aquí una lista completa de modificadores penalizadores y bonificadores para realizar los cálculos ya digo muy completo simplemente con estas tablas podemos pasar a jugar sin sin mayores problemas bien pues aquí tenemos las fichas del juego en esta primera plancha como habíamos visto están los aviones todos los Lancaster de forma representados de forma individual aquí los podemos ver con el nombre del piloto que los que los pilotó y los que no son no son ingleses podemos ver que tienen las las banderitas de sus nacionalidades australianos canadienses neozelandeses aquí están todos 23 aviones de los que podemos disponer para realizar las misiones aquí las 6 fichas para las diferentes oleadas y 6 fichas más para el personal de tierra que sea necesario en las fases de planificación de la misión para realizar todo tipo de operaciones sobre los aviones de mejora y mantenimiento en el en el otro lado de de las fichas podemos ver los aviones en su en su versión de dañada con daños un impacto cuando reciben un impacto quedan dañados con un segundo impacto quedaría el avión destruido aquí vemos las tripulaciones de tierra el personal de tierra en estado fatigado si forzamos determinadas actuaciones para conseguir esas mejoras o reparaciones el personal puede quedar fatigado con las penalizaciones que ello comporta y aquí vemos las las fichas de oleada la formación comprometida cuando cuando se hagan una serie de circunstancias en en el juego de descoordinación de los aviones la aparición de de cazas nocturnos en fin varias varias cosas la segunda media media plancha que veíamos prácticamente en su totalidad está compuesta de marcadores de amenaza o de peligro aquí en la parte de abajo podemos ver fichas para las diferentes fases para marcar las diferentes fases y para los diferentes objetivos de primarios y secundarios de cada de cada oleada aquí vemos según la zona del mapa que nos encontremos estas amenazas serán unas u otras normalmente estas estas fichas se sacan sin mirar de una taza y aquí vemos toda la retaída de de cosas que nos pueden pasar desde desde focos que que nos encuentren globos artillería antiaérea cazas nocturnos que nuestro avión tenga un problema y y se estrella errores de navegación en fin multitud de cosas en esta en esta plancha y la última plancha tercera son todo el resto de marcadores necesarios para jugar aquí podemos ver todas las bombas que podemos adjuntar a cada avión marcadores para indicar el nivel de reconocimiento o de de defensas de las diferentes presas fichas para marcar niveles de entrenamiento nivel de agua de las presas actividad de las mismas estas fichas son las aproximaciones y en la otra cara que lo veremos en el momento de soltar las las bombas se utilizan para realizar los ajustes finales aquí vemos cada tripulación que se adjuntará a los bombarderos estas son mejoras que podemos adquirir durante la fase de planificación y estos son tripulantes de élite que nos pueden dar una serie de bonificaciones aquí vemos en la parte posterior las fichas de las bombas tienen unos valores de ataque o de potencia que nos que nos serán desconocidos hasta el momento de resolver la tirada del aire igualmente aquí podemos ver el resto de fichas aquí los marcadores de de lanzamiento las tripulaciones y estas y estas fichas son con las fotografías de los diferentes oficiales no están todos lógicamente pero si los principales los pilotos con con el detalle de de la condecoración en la en la en la ficha de los diferentes pilotos que que mandaron que comandaron los los aviones no es una cantidad exagerada de fichas en estas en estas dos planchas realmente que nos permitirán manejar el juego sin sin muchos problemas bueno y para terminar vamos a ver el mapa de juego aquí es donde se desarrollará nuestra nuestra partida igual que las que las fases de de la misión el mapa también está desarrollado dividido en tres en tres zonas en la parte izquierda tenemos toda la fase de de planificación la zona central la fase de vuelo y en la parte derecha las las ataques a las presas la zona de ataque a las presas con tres pequeños mapas que nos servirán para para realizar los los ataques como podemos ver la fase de de planificación también está dividida al igual que las que habíamos visto en las tablas de ayuda secuencialmente si vamos consiguiendo el orden realizaremos los pasos correspondientes con las tiradas nos indica las tablas necesarias zonas para para determinar los niveles de entrenamiento los turnos que han pasado que se compondrá como mucho será de cuatro cada turno se corresponde a dos semanas de tiempo real y como mucho tendremos ocho semanas para para realizar el entrenamiento lógicamente cuanto más tardemos las posibilidades hay de de que se escape alguna información aparezca algún espía o y si realizamos reconocimiento sobre las zonas de de vuelo y las presas que los alemanes se vuelan algo y incrementen su su seguridad o su protección cuando decidimos lanzar lanzar los vuelos pasaríamos a esta última fase de la zona de preparación al mapa de al mapa de vuelo quizá no se puede apreciar demasiado en la imagen pero en el fondo aquí aparece la bordeada la costa británica aquí está separado también el mapa en zonas Inglaterra la costa de Inglaterra la zona del mar del norte la costa holandesa la zona del rú y del béser como digo aquí en el fondo en escala de grises en tonos grises se puede se puede apreciar el mapa el mapa concreto que se que se corresponde con con las zonas estas zonas tendrán los enemigos un nivel de alerta aquí podemos ver toda la secuencia de la parte de vuelo y los turnos con lo que la podemos ir siguiendo y ya en las zonas alemanas podemos ver las diferentes presas desde desde la zona de vuelo nuestros aviones intentarán localizar sus objetivos y saltar hacia hacia la zona de ataque una vez localizado el objetivo hay 8 presas pero en realidad los mapas solo se han se han quedado en 3 para realizar la secuencia final de ataque aquí en los mapas podemos ver que se entra desde las diferentes partes estos tienen 3 zonas y este solo 2 la zona lejana cercana y ya muy muy cercana desde donde podemos lanzar lanzar nuestras nuestras minas también igual no se aprecia no se aprecia del todo pero en el fondo de la de la imagen está el el dibujo de de la presa correspondiente aquí nos la indicaría esta estaría aquí esta presa estaría aquí y aquí estaría justo justo por aquí la presa el diseño del terreno y de la ruta de aproximación de los aviones aquí en la parte derecha podemos ver todas las 8 presas con sus niveles y podemos ver iremos marcando sus niveles de protección de altitud del agua aquí nos marca la cantidad de puntos necesarios para abrir una brecha en la misma con las minas aquí abajo una tabla que utilizaremos para para realizar las aproximaciones también en esta parte está la secuencia resumida la secuencia de ataque y aquí los turnos que serán 8 8 turnos por fase de ataque aquí no lo habíamos dicho tenemos 10 turnos que se corresponden con una hora de tiempo de tiempo real y en la parte del ataque los turnos son de 7 minutos o sea no es uniforme aquí teníamos dos semanas por turno una hora por turno y 7 minutos por turno cuando los aviones hayan realizado sus misiones vuelven a pasar a la zona de vuelo y aquí tenemos una casilla de retorno a la base como vemos el mapa está cargado muy cargado de tablas de casillas de indicaciones aquí nos indica cuántas amenazas cuántos peligros extraeremos de la taza para poder jugar si podemos evadirlos si no podemos evadirlos cuántos debemos añadirlos según los niveles de alerta de reconocimiento ya lo digo muy completo también todo perfectamente indicado para que en ningún momento perdamos perdamos secuencia aquí en las zonas de ataque también tenemos flechas que nos indican hacia dónde debemos ir qué podemos qué opciones tenemos qué bonificadores a qué tabla nos tenemos que referir en ese determinado momento para jugar aquí también tenemos las tablas necesarias marcadas entre el mapa y las tablas de ayuda podemos jugar tranquilamente sin ninguna dificultad mapa oscuro como vemos también ambientado lógicamente es una misión nocturna el primer turno empieza a las nueve de la noche y el último donde la vimos por finalizada ya la partida y devolveríamos todos los aviones a la base es el amanecer a las seis de la mañana entre las cinco y las seis de la mañana así que no sé, una misión nocturna el mapa en consecuencia es oscuro muy adecuado a mi entender y esto es esto es Enemy Coast Ahead un juego un juego un solitario para que para que podamos ponernos en la piel de los hombres del escuadrón 617 e intentemos destruir las principales presas de las de las zonas industriales de Alemania durante durante unos una misión nocturna durante durante el año 1943 espero que os haya que os haya sido interesante